¡Hey, qué rollo, amigos! Nosotros somos tus amigos, los Cevichurros Show. ¡Vámonos! Gracias en ellos, entonces es como ahorita estamos aquí, el modo... El modo Cevichurras. Después se preguntarán por qué estamos la Yaren y yo aquí adueñándonos de este canal. Como bien saben y si no saben, nosotros somos las esposas de Cristian y de... Yo, sí. Entonces, pues aquí estamos, les robamos un poquito el canal porque pues teníamos un rato que no nos veíamos, que no nos juntábamos, más bien. Entonces, pues aquí estábamos conversando sobre la vida, que cómo te va, qué es, y que como los plebes ya no nos pelaron porque se metieron al cuarto a jugar. Se pusieron según que a jugar, que dice, que las retas del FIFA, ¿sabes? Ay, bien, o más bien FIFA los plebes se pasan. Entonces estábamos aquí platicando. Pues estábamos platicando nosotras. Chismeando de la vida. Y entonces se dio un tema de conversación plebes de repente sobre algunos mensajitos que de pronto me mandan a mí a Instagram o le mandan a Yaren. Entonces, Yaren, Yaren, cuéntanos, cuéntanos aquí al público qué clase de mensajes te mandan de repente. Te cuento, se me va a dar. Te voy a buscar uno aquí que tengo. Ay, no, esto ya se puso un intenso plebes, el chisme está prendido. Voy a dejarlo, voy a dejarlo. La verdad es que vamos a poner en borroso esos mensajes plebes. Sí, porque la verdad yo me metí al perfil y la neta yo creo que el morro sabe cómo que está casado, tiene novia, pero pues no, eso no le quita. Ya, Yaren me enseñó el perfil de la I del morro y se ve que está muy con su esposa o novia, no sabemos qué está. Claro, pero eso no le quita lo volado. Sí, pero de qué, ay, te amo. Le volamos. Siempre juntos y mandándole mensajes bien cachondos a la Yaren y otros que tenía yo ahí, pero usted no se los puedo mostrar porque estamos grabando con mi teléfono. Entonces, estábamos hablando sobre eso, pues. Entonces, dijimos yo que de repente... Estábamos hablando del tema de que, ay, nunca has pensado en hacer una ONLY o... O nunca te ha dado... Estábamos leyendo también unos mensajes plebes que a la Yaren le decían, te doy mil pesos y me mandas una foto de todo. Toda la vida, toda la vida. No sé por qué tienen un trauma con mis pies, pero... Plebes, es que neta se pasan con esos mensajes tan cachondos que mandan que está pasando por sus cabezas, de veras. Uno como que sí están así medio levesones, pero hay otros muy subitos de tono que ya te quedas así como que no manches, te quedas de repente así como que... ¿Qué pasa? Estar haciendo en el momento que te mande ese mensaje. Ay, no. ¡Ey, no! Ay, no, plebes. Entonces, pues, estamos aquí, como les digo, otra vez platicando sobre esto. Entonces, yo le dije a Yaren, oye, pues, no sería mala idea decirle a los plebes que vamos a empezar con un negocio, este, de vender fotos y videos. El famoso ONLY fans que le llaman. Entonces, nosotros como buenas esposas vamos a contarles que tenemos un nuevo proyecto que los queremos ayudar a salir adelante y en la trabajación. Que vamos a ganar mucho dinero. Sí, que los vamos a sacar adelante y así, muchas cosas. Entonces, plebes, pues, ahorita vamos, tú vas a agarrar tu teléfono, Yaren, y como no podemos acomodarlos en tu casa, porque ya... Que están muy chiquitos. Sí, no, deja tú, ya hemos hecho varias bromas aquí, los plebes han hecho varias bromas, entonces ya saben ellos dónde podemos... Sí, en los lugares donde se puede. Sí, pues, o sea, entonces va a ser muy joven. Entonces, pero en lo que nos lleguen a decir, imagínate... Oye, sí estaría muy bien, nosotros nos ayudábamos, nos apoyábamos, no sé, te vamos... ¿Qué harías, Yaren? ¿Te jalas con el ONLY fans o no te jalas? Sí, plantas, sí. Nos jalamos, no es cierto. Plebes, pues, entonces, como te digo, Yaren, tú agarras tu teléfono o lo agarras acá abajito, yo voy a tratar de agarrar el mío también. Espérate, tú que no se me va a dar la memoria, nunca tengo memoria en el teléfono. Plebes, pues, vamos a ver cómo reaccionan los que dichurros, vamos a ver la reacción y a ver qué pasa. Oye, entonces, ¿crees que podamos esconder las cámaras o cómo le podremos hacer? No sé si se puede. Es que no hay lugar donde esconderlas. Se van a dar cuenta, apenas se quedan con los teléfonos de la mano, como te dije, y tratemos de moverlos. Y dale, la enojada, que se van a dar mi cuenta, se van a dar todo. Pues sí, de todas maneras, sabemos el teléfono todo el tiempo. Exacto, sí. Eso puede ser. Y, escucha, ver el viejo que te manda. A ver qué están haciendo ya. Entonces, le hago. Oye, no. ¿Qué está? Fíjate a ver qué está haciendo. No, ni el cuento están bien entrados. Entonces, yo creo que pues ni se van a dar cuenta. ¿Los escondemos si los tenemos en la mano? Sí, los tenemos en la mano. No, nos van a dar cuenta porque, aparte, como dijiste, uno siempre me alteró en la mano. Sí, va a ser lo mejor. ¿Qué? Sí, va a ser. Sí, pues va a estar mejor que lo traigamos en la mano y ya que. Nomás que si está T, tenemos que estar bien pendientes de captar la reacción de ellos. Oh. Porque no vamos a estar viendo la pantalla. No vamos a estar viendo la pantalla, entonces como que sí va a estar muy difícil. Pero esto está cardilla completo, es porque no sabemos cómo van a reaccionar los tres capas y nos dicen, como dijimos ahorita, capas y nos dicen, ah, sí, ¿cuándo empiezan? Estrella, más de frente que nos vamos a dar si nos dicen eso. Bueno, que empiecen la acción, vamos a ir grabando. Vamos a decirles que queremos hablar con ellos. ¿Eh, ya estoy grabando hoy? Yo también. No me voy a poner así como a mí. Si estoy así, no me veo muy bien así. Sí, porque se mira. Nomás, agarra lo normal. Así es como a mí. Sí, así como si lo traigas así, dándole así. Estoy lista. Así lo voy a agarrar yo también. ¿Entonces qué, les hablamos o qué? ¡Yo sí! ¿Qué? ¿Qué, qué? Pues ven. Ah, es que llevo el rapi. ¡Oh! Ahí es lo que ven, aquí está, ya. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo? Ay, que el grito estaba dormido y ya se viene quitando la lagaña. Sí, pues está atando tiempo en la tele. Ay, me estaba durmiendo. Se pasan tres segundos ustedes. Ay, no, hay que ir para allá. Y nos dejan aquí. Aquí nos dejaron que según y qué íbamos a hacer, no sé. Nomás, compraron cocas y se metieron al cuarto. Sí, y nomás, coquitas nos compraron. Muchos nos han de ocupar para estar en las pláticas de... Pues ahorita sí nos ocupamos, sí, capi. ¿Cuál es la llave? La llave, la llave, la llave, la llave. ¿Y nomás que...? ¿Hablaron para pagar? Nomás que llave. Le hablamos para pagar. Para pagar, eh. Ay, ¿la comida? ¿La metí, güey? Ya, ya la metió. ¿A lo que vale entonces? ¿A ver qué bueno? Porque ahorita nomás nos compraron una coquita. Eh, chale, nomás pedimos para los plebes. Ay, 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 ay. Ey, ven, ¿a dónde vas? Ven, siéntate. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues te estoy diciendo que te sientes. Andy a la vez. ¿Qué, qué? ¿Para qué? Siéntate. ¿Pero qué pasó? Es que ocupamos decirles algo. ¿A mí también? No. Yo salí nomás y metí, ¿tienes que haber comprado comida? No, es que sí queríamos que te iba a conocer porque Nayane y yo, a los que ustedes estaban ahí en el cuarto. Sí, pero como llegó el rap y pues ya dije, pues me voy a pagar de una vez. Yo pensé que nomás hablan para pagar. No, no, ¿qué? No, pues es que hoy te estábamos platicando de algo que pues creímos que nos va a servir de mucho a los cuatro. Es como un proyecto bien chilo. A ver, a ver. Este es un nuevo proyecto, bueno, Nayane y yo lo estamos platicando. Entonces se nos ocurrió, lo platicamos, lo planteamos. Entonces nosotros dos estamos de acuerdo. Sí, se nos hizo como que una buena idea y eso pues. Entonces no sé cómo lo vayan a tomar ustedes pues de que... Pues si dicen ustedes que es buena idea y que es para mejorar. Pero antes que nada, ustedes saben que nosotros siempre los apoyamos en todo. Entonces esperamos que ustedes también nos apoyen en este proyecto que nosotros traemos. ¿Qué queremos hacer? Van a abrir un canal. No, es algo mejor, algo que nos va a generar más dinero todavía. Se van a abrir dos canales. No, mira, lo que pasa es que ahorita estábamos platicando la Ken y yo. Ya sé, van a hacer un podcast. No se toman nada en serio ustedes, les lo estamos diciendo de verdad. Yo también vieron un podcast. Luego andan de llorones porque nosotros no nos pelamos. Van a subir videos haciendo twerk y la... Espera, pues por ahí va, por ahí va. Lo que pasa es que... Van a la clase de Zumba. Lo que pasa es que las dos habíamos estado hablando y a las dos nos... No, tenemos muchos como que muchos fans que nos pagarían por algo. Por fotos, por cosas así. Entonces estábamos pensando en como abrir un... Como abrir dos cuentas de Unli, una de ella y una mía. Por los mensajes que nos mandamos. Ajá, sí. A ver, ¿quién, quién? ¿Qué? 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 Yo sí siempre le digo que hay hombres que quieren pagarme por enseñarle mis pies y algo. Pues sí, hay que sacarle provecho, ¿no? A eso. Ah, pues sí, solo pies seguir a la verga. No, pues o sea, y de perdir. Hasta yo la verga. De irle subiendo como el nivel. Oye, no. Como el nivel. ¿Puede, mamá? ¿Eh? Como irle subiendo el nivel. También videos y así. No, ya. Ya a veces el otro día le calamos con unas fotos que subimos ya. O sea, la página ya la tenemos. Pues sí sabemos que ya vamos a poder generar dinero. A ver, pero ¿cómo? ¿Cómo? El otro día le calamos. El otro día no le calamos, pues. ¿Mandaron una foto de sus pies? No. Nos tomamos fotos, pues, en traje de baño y eso. Y las mandamos y nos pagamos. Por eso. No me preguntaste tú que si yo me traía dinero yo y te dije que mi mamá me había dado. Que mi mamá me había dado de Navidad para que me comprara algo. Y eso, mamá. Y Cristian, ¿por qué dices que ahora no te pedí para los buses? Porque yo traía dinero. Sí, pero ¿qué necesidad de andar mandando fotos? Cristian, pues te pagan. Entonces, pues, mandamos fotos. Ay, ahora nos doy una y yo me doy otra. No me estés viendo. Y, pues, nos pagaron. La neta, ¿cuánto te dieron a ti, Yaren? Por una foto en bikini. Fíjate en bikini, o sea. Me dieron como mil. A ver, la foto que me mandas. Pues, no te la puedo enseñar porque ya la borraron. Pues, enseñe. No se pueden borrar. Yo la borré del teléfono porque, pues, como tú me lo revisas todo el tiempo. Ay, no sé, exagerar. Ayer, una vez nomás se lo revisé y por un verguel que le mandó un pinche mensaje, güey. Y este le contestó, que estás bien bonita. Ay, muchas gracias. Ay, no puedo decir gracias, lo quiero. Bueno, el caso es que la borré porque no quería que se nos evara el pan. El pan. El pan. Entonces, tengo hambre. Entonces. Ah, pero. Pero no, no. O sea. No, siento bien. Ah, entonces no nos van a apoyar. No, es que no es eso. Y le llené. No, es que es injusto. Yo en lo personal no te apoyaría en esa madre. Ah, no, pues es que es injusto porque así como... Oye, está como si yo te dijera, oye, una señora me está pidiendo fotos mías. Pues, si te van a pagar bien. O sea, las mando y me va a dar dinero. ¿Me apoyaría? Tú cuando estés en la calle la gente te pide fotos y yo no te digo nada. ¿Y qué? Pero no me piden que me biche. Pero no me piden que me biche para... Bueno, está bien. Está bien. Háganse su baile. Háganse su baile. Háganse su baile y la morra que nos mande mensaje en vergüiza. Ahí le voy una foto de... Oye, qué pelada. No, es la misma. No, es la misma. No, porque nosotros nos van a pagar. Bueno, lo voy a poner en un bikini el pito, pues entonces... No, no creo que te den mucho. No, lo estoy llenando. No la ve. No, pero sí, es una mamada de eso. Tú me encerro, yo la neta. Yo en lo personal, yo no las apoyaría en eso. Y, Chulia, la neta no. Es un proyecto que tenemos las dos para mejorar. Y nosotros siempre las andamos apoyando en todo. Y ustedes no nos quieren apoyar. Porque tampoco tenemos que vamos a bicharnos. Y hacerlo por nada. Así como tú dices que quieres enseñar la mazacuata. Es que yo entiendo que hay personas que se hacen eso. Pero me imagino que han de ser personas que a lo mejor no tienen compromiso. O no tienen una familia. Sí, yo no conozco personas que... Pero sí, pero... A muchos youtubers lo hacen. ¿Verdad que al señor al que le mandaste la foto en bikini... Bueno, mi señor, estaba medio muchacho porque me enseñaste una foto. Y se veía bien el muchacho, ¿verdad? De hecho, si no me pasara su número y ya no me lo pasaste. Te pasaste, ¿verdad? Ah, pues ojalá que ese muchacho... ¿Qué? Pues ojalá, cálase con ese muchacho. Cálase con ese muchacho. No, pero bueno, lo que voy a ver es que ese muchacho estaba casado a Yaren. Sí, estaba casado. Porque le dijo a Yaren, oye, que estoy casado. Fíjate, estás peor tú. Está casado el vato y le andas pidiendo el número. Oye, eso es a mamá. Pues es que es para trabajo. Pues sí, es para trabajo, entonces imagínate. Eso no es trabajo. Pues yo siento que no te ha hecho falta nada conmigo como paqueando buscando un trabajo. Nosotros nos apoyamos cuando se fueron y se metieron al table. Allí a las viejas no estaban cambiadas, ¿verdad? Estaban, estaban biches. Pero nosotros fuimos a... Y que tiene todavía estaban. Mentira, mentira, es porque subieron historia. Ay, está bien, no le vamos a ganar. No le vamos a ganar. Estaban ahí tomando bien a gusto que el table. A mí se me hace injusto y a mí se me hace una mamada lo que estás haciendo y lo que quieres hacer. En esa, para esa mamada no me pides apoyo. Mira, ahorita que se enfrié la cabeza, hablamos. No, ¿cuál enfriado en la cabeza? A ustedes que se les enfriquen, que miren que es una buena oportunidad. Es que ustedes que se les enfriquen, miren que es una buena oportunidad para nosotros. No, mira, si esa es tu mentalidad, la misma que tiene a Yaren, de que quiere salir, que quiere salir adelante. Ah, o sea que yo soy la que le está... No, no, son las dos, pues son las dos. Pero si tú estás igual con la mentalidad esa de que es que nos va a ir bien y que no sé qué, pues dale para adelante con tu trabajito y salga adelante con su trabajito. A ver qué opinan tus hijos más adelante de lo que quieran. Mira, fíjate, a lo mejor sí, porque imagínate, espérate. Mira, fíjate, a mí me hacían bullying cuando estaba en la primaria. No quiere decir que ahorita que yo haga esto, pues de perdida les van a hacer bullying a los plebes, pero van a tener dinero para llorar. Imagínense, imagínense en uno que era pobre y lloraba. Mira, recapacita, recapacita. No, pues de perdida, que digan, ay, mi mamá está teniendo éxito en la ciudad. Sí, 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 ahora te vengo. ¿A dónde vas? Ey, no, no te vayas, no te vayas, ¿a dónde vas? Ven y cierra la puerta. Espérate que hicieron porque ahorita quedé de morir. Ah, pues te va a hacer nubes, te va a hacer nubes. Métete, yo sí. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿No nos van a dejar o qué? Ey, nos hicieron surgidas por dinero. Chale. ¿Nos tenis no se pagan diokis hoy? ¿Qué pasó? Sí, tienen razón la Yanel. ¿Qué llorones son, plebe, la neta? No, no. Ahí viene Navidad. Uno pensa en la economía de la familia, el bienestar de todos y... Y me dijo que no iba a poner bikini y todo. Qué verbo. La neta, yo nunca me imaginé que iba a ser bromo o algo porque la miré con el teléfono. Cada una, pues, con su teléfono. Entonces dije yo, pues no, no están grabando, entonces. Está el otro totón. El otro totón. ¿Tontón? ¿Qué? ¿Entonces no se hace? No. ¡Ah, qué llorones son, la neta! Ya, yo sí, yo sí me amargué y le dije a la chule de que, ah, ¿quieres andar con esas mamadas? Pues dale. ¡No, yo soy la mala influencia! Yo soy la mala influencia, estoy en el mismo pensamiento que la Yaren. Es que el pelo... Fíjate, la Yaren se le bajó el azúcar, mira. Ya le voy a subir. Está comiendo, mira. Oye, no va a comer la mentiría. Sí, la Yaren se le bajó el azúcar y si somos que estaban haciendo la broma. ¡Nosotros! Pero nos regañaron bien a feo. Oye, ya no hay feo si grabaron, si se hacen un noly. Me da más vergüenza la pendeja que estamos alegando nosotros. Es que ya no me acuerdo ni qué verga dije, por eso estoy nervioso. Yo sí me saqué de donde... Sí me saqué de donde y dije lo que dije de la Yaren. Cuando le dijiste, ay, es que tú no me pasaste el número del muchacho, que estaba bien guapo y que no, así que... Ay, como... ¿Estrusas? ¡Estrusas! ¡Mandemos otra cara! Es que le van a dar mucho. Es cierto. Ay, ay. Saca el mensaje que nos mandaron. A lo mejor y les dan un rastrillo. Sácalas. Enséñanos tú la vez, pero no quiero pedos. Fles, pues ya pasó, ya hicimos esto, ya los Fles ya nos volvieron a abandonar, ya se fueron. Ya, ya, ya nos valió madre, ya se fueron. No lo quieren, ¿qué? No quieren, no quieren. Fles, pues como vieron, ahí medio se amargaron, según, nos dijo de cosas, yo sí también, que se va a poner un bikini ahí, que saben... Casi, casi que me dice que lo amaneó un Fles, ya soy yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero bueno, Fles, pues hasta aquí va a quedar el video del día de hoy. Yo creo que sí nos quedó, yo creo que sí nos quedó. Yo creo que sí nos quedó, Fles, ¿ustedes qué opinan? Va a ser una broma no planeada y estructurada en este mismo momento, yo creo que salió muy bien. ¿Ustedes qué opinan, Fles? ¿Deberíamos decidir desrobando un poquito más el canal a los Fles o no? Queremos leer sus comentarios. Pero bueno, Fles, sí, ahí déjenos abajito. Pero bueno, Fles, me despido, yo soy La Chulé. Yo soy Yaren. Y nosotras fuimos dos. ¡Fles, chulosos! ¡Ahora no!